... Soy Miguel García, presidente de Cádiz Lutrana, para que a alguien no me conoce. Como siempre, dar las gracias a la Delegación Municipal de Cultura, a Maite, al amigo Moncho de la Rosa y demás personal de aquí del ECO, que no se den esta sala en un monosiete y nos acojen con todo tu cariño. Agradezco también a José Ignacio, que ha aceptado ofrecerme una conferencia, ya está comprometido para una segunda, para el mucho que viene. Miguel Ángel Castellano, directivo de Cádiz Lutrana, que lo va a presentar. Y también gracias a todos vosotros por vuestra presencia y por haber llenado casi hasta la pared la sala. Eso es un gran escenario, si no es cierto para vosotros. Cádiz Lutrana, sabéis que, yo no lo digo, el Ayuntamiento nos va a dar, ya tenemos reservadas dos salas en el antiguo rectorado, que hayan ya 16, y en cuanto que nos hagan entrega oficial de las salas, Cádiz Lutrana sabéis que nos cobramos cuota a los más de 800 socios que tenemos. Y nuestro único ingreso, que ahora va a ser necesario, es la venta de camisetas. Para comprar sillas y cosas para las salas, nos hace falta un año de dinero. Al final de la conferencia, hay algunas camisetas por vender a 12 euros, que es la única manera de adquirirlo en caja. Para nosotros, no queremos cobrar cuotas a los socios, y todos los conferenciantes, por el caso de José Ignacio, todos son socios de Cádiz Lutrana, y todos lo hacen totalmente de una forma desinteresada. A lo más que le he dado una botellita de agua, que no pagamos los directivos. Porque doy la palabra a Miguel Ángel Castellano, que va a presentar a José Ignacio. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, y muchas gracias por nuestra asistencia. Nos convoca en esta apetecible tarde primaveral la asociación Cádiz Lutrana para escuchar y aprender de un personaje histórico. Histórico por sus años de servicio y por su continuidad al día de hoy en su labor profesional, la arquitectura. Don José Ignacio Cuyol Cabrera nos hablará sobre el portal singular de Cádiz, transformaciones y desapariciones. Estamos de un Cádiz Lutrana que es de obligado cumplimiento siempre tener presente tanto en el ámbito de su profesión, la arquitectura, como en el panorama cultural de nuestra ciudad. Proveniente de una saga de grandes arquitectos, solo debemos recordar como punto de partida al que fue arquitecto municipal Don Juan Cabrera La Torre, abuelo de nuestro conferencial. Autor, entre otros proyectos y obras, en el completar el plano de alineación de las puertas de tierra, el gran teatro Falla, o la capilla del Beato Diego José de Cádiz. De su hermano Manuel, a ver de infinidad de obras arquitectóricas, días pasados pudimos ver de nuevo y olvidar el rostrillo de nuestra patrona, perdido que casualmente fue encontrado escondido en un cuarto de baño de la localidad de Jerez. Que Don Manuel supo magistralmente recomponer, añadiendo infinidad de piedras preciosas, obra llevada a cabo magistralmente, que enmarca el bello rostro de nuestra patrona. Hago un momento aquí como gaditano para que la basílica, por si no lo sabéis, el santuario de la patrona está pendiente de ser desagrado de basílica menor. Todos esos trámites lo llevó al padre Pascual Saturio con Roma, pero por lo visto todavía le quedan algunos hilos que atar para que este merecido título se le reconozca a nuestra patrona. Y aquí como miembro de cada ilustrado y aprovechando en el momento en que estamos, me hago eco de esa petición que todos debemos tener. Según datos aportados por nuestro compañero Juan Antonio Fierro, proviene parte de ese rostrillo y así lo manifiesta en su testamento de doña Dolores Alirre, la garaonda, benefactora del rebaño de María y en su cláusula 41 dice mando que un aderezo de brillantes y oro completo que le pertenece se invierta en la corona de la Virgen del Rosario de Santo Domingo y de esta ciudad. Después de esta introducción también tenemos que decir que su hermano Manuel realizó para el convento de Santo Domingo y así lo donó su viuda un nacimiento que yo creo que pocos gaditanos conocen y que merecen la pena. Es una auténtica maravilla. Es un nacimiento que él mismo con sus propias manos pues terminó las piezas de Manfil y que está a la entrada de la selva del Val de San Julio y proveniente de un futuro museo que la patrona ya merece y que él está gestionando y que Dios quiera que pronto también le veamos la luz. Después de esta introducción destacamos los trabajos realizados por nuestro ponente aunque solo en parte por la extensa trayectoria llevada a cargo. Arquitecto gaditano durante muchos años ha tenido un estudio de arquitectura familiar junto a sus dos hermanos especialistas en restauraciones de patrimonio histórico, arquitectónico y académico de la Real Académica Provincial de Bellas Artes. Vamos a liberar su subtítulo arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla máster de arquitectura y patrimonio histórico por la Universidad de Sevilla académico de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz y en referencia a sus proyectos pues vamos a destacar solamente unos cuantos porque si no estaríamos aquí hasta las tantas y el protagonista por supuesto hoy no soy yo. Monumento de las Cortes y Sitios de Cádiz de 1812 Cádiz 1978 Cubiertas del Convento de las Descarsas de Montañés Cádiz 1983 Restauración del Convento de San Francisco de Cádiz 1990 Restauración de la Parroquia de la Boteza Gruca de Barraneda 1996 Restauración integral del Oratorio de San Felipe Neri 2002 Aneso al Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz para ser el sector de interpretación proyecto 2002 y al cual aquí aprovecho también y hago un inciso para que la Junta de Andalusia se lleve ya bien de que esto se vuelva a ver es una auténtica vergüenza que en Cádiz cuando se construyeron las Cortes y este maravilloso centro de interpretación esté cerrado y abandonado y en cuanto a clases y floresias pues tenemos que destacar ingreso en la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz el ingreso como socio del Ateneo Literario Científico y Artístico de Cádiz clases de máster Restauración y Rehabilitación de Patrimonio ponente del Congreso de la Universidad de Patrimonio Cultural del 2001 diálogo en el plástico de San Francisco que hace poco pudimos asistir conferencia iconográfica para un viacruz y 2024 y en cuanto a publicaciones destacamos procesos de restauración del monumento de las Cortes de Cádiz en 1994 publicación del Congreso de la Universidad de Cádiz de Patrimonio Cultural y la Restauración Integral de la Santa Cueva de Cádiz ahí queda eso el primer monumento yo creo que de la capital de Cádiz que debía haber cola a diario para entrar porque es una auténtica joya lo que tenemos en Cádiz y yo creo que muchos aditados todavía desconocen lo que significa este monumento no a nivel digamos local sino nacional por su vinculación con Jaiplas y de Palabra en fin infinidades de promotores que ahí intervinieron y que hace que tengamos los gaditanos esas joyas de no despasar desapercibidas la restauración del Patrimonio Histórico Arquitectónico de Medina Sidonia y la publicación de las plazas de Cádiz acuarela para la eternidad textos complementarios sobre las acuarelas del autor de Juan Manuel Fernández Pérez Cullor Capela Ayuntamiento de Cádiz 2023 estamos pues de un hombre humanista ilustrado con una sensibilidad extrema a la hora de ejercer su profesión y me viene a la mente para terminar las palabras del discurso de clausura a cargo de doña Cruzario Martínez presidenta de la Real Academia de Villas Artes a la entrada de otro eminente arquitecto en la que vemos un paralelismo al menos yo así lo veo entre el conferenciante de hoy y lo que se dijo en su día don José Ignacio Fernández Cullor Cabrera sigue viviendo como si la edad no contase para él como si el tiempo debiera doblegarse a su voluntad de estudiar y de trabajar consciente de que no le es posible abdicar o abandonarse a la tentación de descansar acepta el paso de los años con naturalidad y eso es así porque los años no han vengado en su absoluto sus facultades intelectuales ni sus valores ni su vocación ni su fuerza ni mucho menos su compromiso con esa ambiciosa empresa artística docente y restauradora que ha ocupado toda su vida ha sido durante toda su vida y sigue siendo un estudioso un intelectual una voluntad al servicio de un propósito saber enseñar y trabajar ha tenido tiempo para todos sencillamente porque no lo ha perdido nunca por eso su vida sigue siendo tan fecunda por eso esta tarde tenemos el honor de contar con su presencia don José Ignacio Fernando Puyol suya es la palabra Muchísimas gracias por las cariñosas palabras de Miguel Ángel bueno encantado de estar aquí en colaboración con Caio Ilustrada que está aquí con nuestro presidente Miguel que nos ha animado a esta charla bueno ya le haría las que ven ¿no? bueno desvalgado por el público ¿no? bueno estoy un poco como emocionado así que igual no me sale tan bien ¿no? la labor destacar la labor de Caio Ilustrada que creo que está poniendo la estructura a pie de Caio que creo que eso es importante bueno yo con mi edad ya me atrevo a decirlo ¿no? y también la colaboración del ayuntamiento al concreto de Leco con Mancho de la Rosa y todo el resto y sin más pues ya comienzo bueno ahí veis el cartel anunciador de la de este acto de esta charla ¿verdad? eh y cuando yo se lo dije a Miguel la primera cuando me propusieron que dieron la charla ellos me dejaron completamente completa libertad evidentemente eh pero entre las muchas cosas que yo tengo preparadas pues esta de las cortadas no la tenía preparada porque tenía preparada en mi cabeza entonces digo bueno pues qué mejor ocasión de preparar una charla específicamente para el Caio Ilustrada así que se estrena la charla eso es lo primero que quería decir lo segundo es que en este tiempo de preparación eh he tenido tal cantidad de digamos de imágenes de portadas que quería contar que digo bueno al final lo podemos llevar dos, tres horas con lo cual he hecho como un corte y hoy vamos a hacer precisamente la segunda parte que pone desapariciones pero vamos a hacer hoy como primera parte las desapariciones ahí lo tenéis queda para una segunda parte como bien ha dicho el presidente que se dan las transformaciones realmente ¿no? portadas que podemos reconocer hoy vamos a hablar de las portadas que ya no podemos reconocer no podemos tocar por así decirlo bueno decir que este tipo de conferencias yo las embarco dentro de un grupo de conferencias o presentaciones que yo tengo preparadas sobre el territorio entre la ciudad y el mar las murallas urbanismo calles plazas espacios las casas con sus tipologías hasta ahí tengo preparado lo demás lo tengo que preparar edificios singulares y monumentos y siglo XX y extraño es un poco un programa que yo estoy percalando desde hace prácticamente cinco o seis años ¿no? pero quiero embarcarlo dentro de esa idea de mi cabeza mi cabeza porque yo aparte de mi texto o de mi especialidad que sea el patrimonio histórico pues me siento muy ganitado me siento un caminante de mi cabeza ¿no? bueno antes de meternos en profundidad si me gustaría cuatro o cinco imágenes porque nos van a servir para contextualizar después las cinco portadas que vamos a ver ya han desaparecido que es la evolución de la ciudad brevemente el cániz de 1513 bueno ese del que está en el archivo nacional de Simanca quizás yo creo que es el más antiguo que se conoce de la ciudad de Cádiz y donde podemos ver la cerca medieval barra del pueblo la contaduría la torre de contaduría la casa del olisco y ya los arrabales la plaza de San Juan de Dios entonces corredera la magia de Cádiz y los arrabales de Santa María y de Santiago que ya se ve como desborda a la ciudad estamos en el siglo del principio del siglo XVI algo parecido pero de una forma más ortodoxa entre comillas podemos tener este fantástico grabado de Vinda Arte 1567 todavía estamos en el siglo XVI este fantástico ya se ve en una ciudad como más ampliada más desarrollada pero seguimos viendo aquí ese casco además de casco histórico entonces el pueblo con su cerca con su muralla medieval de la que nos quedan prácticamente tres pero ya vemos como hay una necesidad de expansión y una puertecita aquí que era la plaza de la corredera bueno y en 1596 final del siglo XVI pues tenemos el conocido Aserio Antaco Aserio Anglo-Glandés el Conde Dexel etcétera 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 este esta imagen es muy bonita y aquí pues esto este Jalí era esto el barrio del cópulo y quizá un poco más desarrollado o ya se empezaba a desarrollar más todavía quedaba aquí una parte de las minias digamos Campos de las Alas etcétera pero es una pieza que es una fecha también clave pegamos un salto importante casi de aproximadamente un siglo aproximadamente vamos a pegar salto grande porque este no es el objetivo de la conferencia pero sí por esa contextualizarnos en el tiempo entonces 1774 es un goleo es un magnífico documento no tanto como pintura sí bueno que no es tan bien sino sobre todo porque es un documento urbanístico de primero porque nos explica cómo es ese Cádiz 1774 hay un pequeño lío de fechas que parece que está trastocado y que a decir por el ex director del Museo de las Cortes donde se encuentra este obvio pues él lo sitúa aproximadamente en la década de 1670 esa década de los 70 bueno yo he cogido esto y puesto en 1674 pero para que retengamos un poco como ya Cádiz es una ciudad que se está expandiendo y atención que ya tenemos aquí un lienzo de muralla con unas determinadas puertas de tierra que no son las que conocemos bueno ¿qué ocurre? que después del asalto de los ingleses Felipe II reina Felipe II todavía está más final de su reinado encarga al ingeniero militar Cristóbal de Roja que haga un proyecto de aburallamiento de la que conocemos como muralla real que es un poco la muralla que hoy conocemos más o menos esto hay que puntualizarlo y esto es parte de ese proyecto que está en un tratado lo estoy simplificando es un proyecto pero ya lo que nos interesa es saber que aquí tenemos todo este aburallamiento lo hemos visto antes en el óleo que está fuera de la gente frente de la bahía pues ya estaba aburallado aunque no es el que conocemos hoy exactamente aquí tenemos el óleo puesto en blanco y negro y veis que tenemos este aburallamiento siglo XVII bueno siglo XVIII 1717 una fecha clave porque el primer rey volcón 1700 Felipe V pues su reinado se traslada a la casa de contratación de las indias de Sevilla puerto fluvial ciudad muy influyente en el siglo de oro de Sevilla yo creo que los estudiadores siempre dicen que es el XVII incluso el XVI XVII y Cádiz va a entrar en el gran siglo de oro que es el XVIII bueno aquí está el decreto ¿no? 1717 bueno y esto es el final de la contratación que se libera el comercio en 1778 para un granito en 1780 de un convoy que va de Cádiz a La Habana bueno lo que es como algo simbólico pero para ver ese en realidad la casa de contratación dura es relativamente como tiempo de los 50 aproximadamente pero es el momento entre el gran momento de Cádiz bueno el barrio del Pópulo aquí reconocemos a Santa Cruz o la Catedral Vieja plaza de Frey Félix vamos a hacer algo sobre esto y donde quedaría la Catedral Nueva demoliendo pues sus puntos de casa cerca de Santiago o sea lo que sería el arrabal de Santiago ¿verdad? La Báqueda es dando otro paso más estamos casi de siglo en 1779 realizada para la bueno pues para el análisis de la defensa de esta plaza que era importantísima en aquel momento también es de un ingeniero militar Alfonso Jiménez época de Carlos Tracción la Báqueda está ya la ciudad prácticamente colmatada y lo único que era pues son las zonas del parque del barrio La Viña La Viña La Jara etcétera ¿no? bien bueno y un pronto en 1836 donde también veremos acerca de esto la vía más avanzada o si se quiere más colmatada bueno he hecho un poco toda esta esta idea de cómo va a venir el mundo a Cádiz casi de siglo en siglo con fechas claves aproximadas ya si entramos en la materia de hoy vamos a ver cinco ejemplos y lo que el pedido conductor o lo que tiene de digamos las cinco piezas que vamos a ver es que han desaparecido han desaparecido o sea no existe me voy a centrar pero en esta primera parte la segunda parte ya yo dirá pero hay material también para contar no las que han desaparecido pero sí las que se han transformado vale vamos volvemos a Vigarde 1567 mitad del 16 aquí está la faza correrera el ayuntamiento de hoy el ayuntamiento todavía medieval y aquí vemos una corte es decir ya hubo ya en ese siglo hubo no sé si nada más una muralla una cerca un intento de acotar de acotar de cerrar la ciudad bien pasamos fijaros bien casi un siglo después ya tenemos el óleo maravilloso de la respectiva seudo caballera es decir un trece un trece de la época a mí me entusiava porque nos cuenta muchísimas cosas de esa época bueno pues ya tenemos la muralla según según Cristóbal Roja pudo ser esta muralla aunque la que conocemos hoy repito e insisto es diferente es del 18 pero ya tenemos aquí una puerta del mar y la casa la plaza corredera y el ayuntamiento el pueblo el barrio del pueblo etc bueno y ahora resulta ya estamos en el siglo XVIII donde en el siglo XVIII se va a reformar o readaptar o actualizar ese trazado que hemos visto en el óleo y eso se debe también a un ingeniero militar Ignacio Sala o Ignacio de Sala que va a estar en Cádiz de 1731 1740 bueno el segundo cuarto del siglo aproximadamente y nos ofrece este dibujo de la puerta del mar ¿verdad? este dibujo desde mi punto de vista creo que está basado en el proyecto de Vicente Acero lo que es anterior 1728 Vicente Acero es el primer arquitecto que proyecta la primera catedral nueva de Caíz la catedral se va a dar la primera catedral y que el 25 del 725 creo que el primer proyecto es de Vicente Acero lo que pasa es que la catedral que conocemos hoy son 120 y tantos años hasta que se inaugura y más todavía bueno pero la ejecución después de la muralla es una gran parte más que de la muralla de la puerta excepto el Cuatro Cayón que es otro de los arquitectos ya en época barroca que va a intervenir en la catedral de Miguel el tercer arquitecto que va a intervenir y el gran proyecto de la catedral que tendremos ocasión de comentar bueno vamos a fijar en lo que nos interesa yo una vez que me he contestado históricamente yo necesito echar mano siempre de los historiadores de la historiografía de los investigadores que lo mío es poner en escena toda esta historia para como hecho divulgativo pero realmente yo estoy a mi tutorado a tener que trabajar y estoy encantado de trabajar con los historiadores que es verdad del arte por aquí veo unos cuantos con lo cual ellos saben mucho más que yo de esto hay que tener la portada que prácticamente obedece aquí estamos mirando al mar mirando al mar es una portada que mira al mar y básicamente no mira para adentro vale aquí tenemos la portada mirando al mar y fijaros aquí en la maqueta que es otro de esos tres de maravilloso en 1779 aquí nos está contando creo que bastante fidelinamente falta la portada pero como eran esas portadas este es el documento que tenemos y este de aquí que tenemos estos dos documentos son dos documentos que nos cuentan como era aquella portada en aquel momento que ya ha desaparecido bueno aprovechando que se ha disfrutado estos meses la maqueta pues hemos podido quitar hacer una visita privada digamos quitarle el adar del techo el paseo de Londres el adar y ver que esto es una maravilla porque se entra se entra aquí llegamos para acá son como dos túneles dos jóvenes realmente y pero vemos que aquí unos cuantos con su también seguramente de mi mano es decir una delicia en la maqueta como pieza de banistería además de como un documento de banistería de primera bueno a mi me entusiasma esta vista de la maqueta tan rasante desde el mar desde la bahía y aquí vemos toda esa muralla real esta es la muralla real que podíamos haber conocido en 1900 justo en 1900 o hasta 1905 y la puerta con las coroneras y el ayuntamiento al fondo la catedral ojo en esa época estaba sin terminar le va a quedar como casi no tiene un siglo pero sí 50 o 60 años para terminar y aquí la completan según el proyecto del arquitecto Torcuadro que después realmente no se quedó así se termina en neoclase bueno y aquí vemos vemos el sistema de la muralla que es preciosa para esta vista las dos no se ve la torrecita pero vemos como aquí hay una puerta de entrada otra puerta de entrada los dos manos interiores que son una dependencia y el trasloso de los dos frontones que no es una puerta es una fachada para que se vea desde el mar porque lo importante de Cádiz cuando yo llego por el mar yo estoy viendo ya una cárcel bueno no viene al caso sería precioso con tanto de esta historia pero bueno no viene al caso me quedo con la idea de las de la portada bueno aquí he encontrado lo pongo porque me diré muchísimo que es un grabado de 1755 donde vemos el mazadeno la magdalena como no con el mazadeno la virgen de Rosario los patrones bueno los angelotes los de tal bueno el Hércules de Cádiz y aquí como una una pequeña fachada digamos bueno pues lo vamos con un poquito más grande aunque será más borroso y aquí ya se representan las dos perdón las dos la portada la dos de portada la portada geminada un gemelio ¿vale? esto nos despista que uno de los patrones pero esto es un tema de perspectiva lo está ahí bien o aquí tenemos en otro grabado del 18 esto debe ser hacia mirada mediada del 18 o los años 70 del 18 aquí vemos la cerca la muralla el buey en sí la doble portada no portada es nada y me parece muy bonito porque estamos viendo un poco un Cádiz muy frontal pero estamos viendo las torres de Cádiz y además qué mejor sitio que las torres de Cádiz que están más bien próximas a Uruguay al puerto a la avenida de los barcos bueno pues el autor está queriendo representar exactamente todo eso de ahí ¿no? yo creo que esta debe ser la torre de Tavira aunque no parece que esté muy en su sitio no me entrego a estar seguro o con taluría pero bueno si nos dan una idea muy esquemática muy frontal muy enalzada de las torres de Cádiz aquí vemos una fotografía del principio del siglo XX fotografía que tiene que ser antes de 1906 vamos a quedarnos con esta fecha es un poco borrosa pero aquí está vemos el muelle y vemos esta maravillosa muralla bueno el resto que tenemos es la muralla de San Carlos que como se ha ganado terreno al mar pues ahí podemos pasear estaríamos paseando por el mar y realmente la muralla era eso la muralla era la señora bueno aquí simplemente una síntesis ¿cómo era esta cerca en el Vila Herde en 1567? digamos un salto de un siglo aproximadamente como es en el obvio en el 1774 ya tenemos una muralla real pero no más que de ahora esta sierra sí sería la de ahora si no se hubiera devolida y otro siglo más y era así ¿vale? tenemos ese paso esa evolución bueno una foto del trasdo con los dos frontones y aquí estaría una puerta y otra puerta para que los dos túneles las dos las dos bóvenas digamos que atraviesan del mar a la tierra ¿no? esta otra puerta con la vida con su barrito el kiosco con una morada ¿no? y vemos aquí esta es la calle de Isabel Peral entonces se llamaba ¿no? y bueno otro detrás dos vemos afortunada la foto fondo de mutación que era la aduana y la gente paseando por aquí por ahí bueno entonces en 1906 1906 hay un pando del entonces alcalde Cayetano del Toro y dice Cayetanos el sábado 3 del actual de las 3 de la tarde se dará principio ante el ritmo de la rural aspiración constante de este pueblo y por cuya constitución tanto y tanto se ha trabajado desde hace muchos años por nuestro representante de todos los partidos políticos bueno y además el ministro aquí está la imagen de Cayetano del Toro del Toro que está ahora está en el falda en la plaza de Fran antes estaba en el 22 y tres años más tarde cuando ya empezó ese derribo todo el pueblo de Cádiz va también al momento que no está aquí que está un poco para acá pero bueno el segundo era el ministro de la guerra que fue el que luchó para esto vamos a ver esto hay que entenderlo hay que ponerse en esa época Cádiz era una ciudad como muy comprimida en su momento y era el momento de decir Cádiz tiene que expanderse tiene que abrirse bueno a mí me encantaría que se hubiera entonces la laboral pero también tengo que entender el momento histórico yo creo que la historia hay que verla así creo yo bueno pues aquí sí vamos a 1906 y esta es no la colocación de la primera piedra yo diría que es la demolición de la primera piedra por decirlo de alguna forma pero bueno todo Cádiz ahí todo Cádiz ahí bueno aquí es que no cabe un alfiler ¿no? de arriba a otra puerta de la luna ese día se festeja el día importante y aquí está el derribo bueno esta imagen que ya conocemos aquí está el derribo ya empezamos a ver las casas que están atrás casas neoclásicas de la época neoclásica de principio del siglo XIX aquí vemos una bóveda ¿eh? ya aquí vemos los escombros y atrás el ayuntamiento y esta me encanta porque vemos el ayuntamiento y vemos las bóvedas o sea vemos las bóvedas de cañón o de medio punto como queráis ¿eh? por supuesto de piedra sería de piedra al cero negro ¿no? pero me parece muy bonita esta secuencia o esta visión trasera con los dos frontones antes de ir desde la calle de San Peral y después de es decir todavía tenemos los frontones pero ya se ve que se está devoliendo y aún más aquí ya esto queda como un poco en el aire ¿no? la fachada ¿verdad? bueno el siguiente derribo que va a durar hasta 1918 aproximadamente aquí vemos piedra del derribo todavía aquí no se llegó al derribo estamos en la diputación bueno hay diputación entonces la aduana bueno aquí tenemos una postal que es un antes antes de 1906 la postal se viene en 1908 evidentemente es un tema de edición porque la foto tiene que estar hecha antes pero bueno vamos a quedarnos con la ley 1906 antes después ya desapareció esto es importante 1908 este sigue este sigue un documento que refuerza esa idea del antes y del después aquí tenemos volvemos a poner la maqueta y bueno hay una cosa anecdótica que en 1912 es decir pocos años después ya desapareció la portada pero con ocasión de la celebración del universo interior y de la constitución pues aquí nos inventamos una nota de fíjera como debe ser bueno estas son las puertas del mar que están situadas en el mismo eje no en el signo en el mismo eje que estaba la puerta del mar pero justo más adelante porque el muelle de hoy es un muelle que ha digamos ha comido terreno alma de hecho la muralla anterior donde está hoy el aparcamiento de la cruz y hay un resto de muralla creo que sí y aquí estaría la puerta del mar como San Juan de Dios el edificio del Fénix igual que esta es que es es un quien no puede por el poder simplemente sin más comentario nos quedamos con esta imagen final esta imagen final de la puerta del mar pasamos a la puerta de San Carlos seguimos con el sistema defensivo entonces nos venimos aquí esta es la diputación actual la muralla esta va a ser la futura plaza de España que la tenemos aquí plaza de España una muralla que va a ser así bueno y volvemos a las cortes volvemos a las cortes y se inaugura en 1929 no en el 12 no no bueno pero aquí tenemos la muralla que viene en la plaza de España cinco casas con torres como todas las casas de las cinco torres son cinco casas con torres y aquí está incluso la de Mario de San Carlos la de Agüeyes pero esto es la muralla que va a dar la vuelta es una muralla en forma de U y que se va a demoler en ese proceso que va desde el 2006 hasta el 2018 ¿vale? bueno pues si nos fijamos en la nuestra muralla ¿eh? nuestra muralla con este trazado ya todas estas las hemos demolido ¿verdad? y aquí está la puerta del mar aquí tenemos bueno pues un paralelismo de cómo sería la plaza de España y dónde estaría la muralla a mí me gusta mucho este esto que he encontrado por ahí que me gustó no sé ni de quién es pero bueno me he atrevido a ponerla porque un poco nos identifica este proceso ¿no? bueno pues ya estamos como que por aquí pero aquí vemos atención a esto con un trazo de algo que hay y aquí señalado donde vamos a cortar esta muralla porque de aquí para acá es la muralla de San Carlos de verdad hoy conocemos la muralla de San Carlos de aquí la barrería de San Felipe y el barrio de San Carlos la muralla de San Carlos que no estaba hecho cuando se hizo la maqueta pero estaba el proyecto entonces hizo la maqueta cogió y mató el barrio de San Carlos y además es muy fidedigno es como la catedral no esto sí es muy fidedigno aquí tenemos el barrio de San Carlos la muralla donde se va a cortar aquí está la de un armegrito y aquí es la portada que la vemos un poco que es un escorzo trasero ¿verdad? portada que da la muralla que va a dar la vuelta ahí la tenemos ¿a qué? aquí es el corte está el descadero y esto es la descadera y aquí sí esta es la puerta de San Carlos es una puerta importante desde el punto de vista el arquitecto hay varias puertas más y yo voy a centrar en dos además de esto seguro que Miguel nos puede dar una conferencia muchísimo mejor y con mucho más apoyo histórico bueno las cinco casas con torres ya por distraer el pueblo de San Carlos bueno aquí lo que esta me encanta que es la portada de San Carlos es una gran portada también geninada sin un cuerpo intermedio pero se ve perfectamente la portada ya se está derribando entre 1914 1912 a 1918 y ya una foto que parece fantástica con un momento fantástica foto de 1914 no ya estamos aquí se ve se ve se entuye un poco se está derribando aquí la bóveda bóveda de cañón bóveda de cañón pero se está empezando a construir el movimiento de las cortes bueno a mí me parece esto una maravilla es decir ya se sabe que ese avenal que había que no era la plaza de España va a ser una paz primero que es el sitio que al final se han puesto de acuerdo los políticos para que vayan con el momento de la corte mirando al mar aunque ahora le hayamos puesto muchos palapetos delante porque la primera idea era en la bóveda bueno esto ya me estoy despidiendo pero por fin este es el sitio fuera la muralla perfecto con el momento de la corte va a ir fijaros bien que aquí hay una serie de elementos para organizar el monumento para acompañar el monumento pero claro bien el andamio de madera y ya está el hemiciclo en 1914 la pongo en grande esta para verlo mejor las bóvedas la puerta de San Carlos sobre todo se ve también andamio para la torre impresionante las piezas de cantería y sobre todo el hemiciclo ¿vale? o sea que estamos derribando y estamos construidos una cosa a mi me parece fascinante luchar fascinante en ese sentido ojalá no se hubiera derribado la muralla pero no me ha de parecer bien un documento histórico importante bueno esto es lo que todos conocemos con las dos encaminatas que suben al paseo de San Carlos a la muralla de paseo de San Carlos el corte está aquí viendo la maqueta o aquí en este plano de António Hurtado bueno nos quedamos con esta imagen nos vamos a quedarnos siempre con una imagen que es como pudo ser para que la memoricemos bueno ahora vamos a una cosa que yo desconocía hasta que casualmente lo bueno me fijé porque siempre estuve que es el almacén de la Pólvora hay dos almacenes de la Pólvora pequeños almacenes nos vamos a través a Donio 1674 y nos vamos a esta zona que es la zona que va a ocupar el futuro parte de los que lo ven paseo de Santa Bárbara todo el campo de Jara piña va Santa Catalina si ya está Santa Catalina y ya hay una muralla ya hay una muralla aunque no es exactamente la que conocemos hoy vale y aquí va a estar para quedarnos con la idea del futuro parte de Jehové etcétera bueno pues si nos fijamos aquí en 1760 hemos dado un pasito más nos da un paso en un siglo más pues aquí vemos esta zona que hemos puesto antes fijaros bien que no están los pabellones de Carlos III Huertes de la Vuelva donde estamos más o menos ahora para que nos entendamos no está por eso lo he puesto a punto si está Santa Catalina si está ya si está ya el castillo de San Sebastián no la avanzada no la conocemos hoy si está la avanzada ni está tampoco el bigón o los malditos digamos que une en la puerta de la caqueta y si nos fijamos aquí hay como dos galitas son las almacenes de la Póloga ya aquí un siglo más tarde vamos a decirlo en siglo aquí tenemos los cuarteles de la Vobra Plaza del 22 Santa Catalina la Navidad San Sebastián y aquí tenemos las dos almacenes nos vamos a aproximar a uno de ellos porque parece que el otro yo no le he encontrado nada este sí y ha sido un descubrimiento de esa vez y uno se fija muchas veces en la maqueta y dice esto no lo he visto yo en mi vida lo he visto hace dos meses entonces me apetecía volver otra perspectiva otra imagen ¿verdad? más o menos desde el malguarde de la Candelaria bueno a él porque es la maqueta los cuarteles de la bomba el antiguo gobierno militar los dos malguardes el del bonete y el de la bomba o de la soledad y bueno aquí están en blanco estas dos piezas más frontalmente las dos piezas los cuarteles de la bomba Santa Catalina y esto con el espacio que se envía hoy ya actualmente en la lista de Google con el parque Genovell Carlos III los alquines los cuarteles de la bomba y Santa Marta no hay nada aquí si hay aquí un siglo más tarde siglo XVII siglo XVII y actualmente y aquí tenemos ya esta que es la que vamos de la que vamos a hablar que es una cosa muy sencilla que es esta que es esta misma no es la otra es la misma y estamos viendo aquí una cortadita la maqueta es una joya de la futbolista de balistería pero también repito un documento 3D impresionante para la época pues normalmente las cortadas las destacan de forma esquemática pero yo creo que con muy buen criterio no creo que haya cosas raras entonces hay el marfil siempre son el marfil si hay marfil hay una monta eso me ha hecho fijarme bueno pues ahí la tenemos ahí tenemos aprovechando que hemos visitado la maqueta que estábamos descubriendo y tal pues bueno hemos quitado el Tejabra y se ve interiormente como era que era un almacén sin marco y esta es la maqueta siento más juntos que se han podido hacer como se han podido pero evidentemente el castillo que es en 1706 creo que se empieza hasta 1700 algo 13 13 bueno seguramente estamos en la tierra pero seguramente esto podría acompañar a tener que ver también con Santa Catalina que es anterior es decir es que al frente los bambuartes de Monete y de La Soledad no están todavía los paviones de Carlos III pero ya empieza a ser un conjunto que necesita también un soporte digamos bueno complementario bueno los dos 1836 estas dos piezas alargadas con el Pérez de la Bombaca y los terceros y aquí están nuestras dos almacenes o sea el subsismo si nos vamos a 1870 mirando saltos lo mismo tenemos aquí los Carlos III la cortina de la Bomba y los dos almacenes y aquí yo tengo mis dudas pero yo no lo dejo en el plano es normal Parque de Genobés esto no está exactamente en los cuarteles sino está más hacia acá ¿verdad? Parque de Genobés que se hace el alcalde de Genobés 1892 entonces es probable que ya en ese momento que aquí no se ve aquí están los los dos el vano arte el monete y el y el de la soledad de la bomba aquí está el Parque de Genobés probablemente aquí ya no está y si están van a durar yo creo que creo que un poco de tiempo Parque de Genobés y ahora nos quedamos con esta imagen que aunque no lo saque perdónenme pero bueno por lo menos por supuesto el pensión que estamos es una cosa la barra no sé pero aquí vemos pues una especie de polvo y tal los leo aquí es del año bueno bueno vamos a la capilla madre de Dios que es la capilla del sanatorio antitubertuloso ahora vamos a dar un salto un salto de ese siglo XVIII que es lo que hemos ido contando y vamos a ver si es que esto es donde está con esto que es una de las grandes conocidas de Cádiz bueno pues el parque de San Sebastián un poco esquemático el puente los que somos más mayores recordamos el puente ¿verdad? puente de San Sebastián que era lo que lo caracterizaba y aquí está el astillero de de Chavarrieta de Langarica creo que es así bueno con la dáxina esto es el mar digamos y esto ya hacia adentro sería el mar de San Sebastián ¿verdad? bueno el puente pues hay dos fotos maravillosas que no son mías por supuesto dos fotos documentalmente porque ahí tenemos a Hans que seguramente las había hecho mejor pero documentalmente son muy importantes para la historia que os quiero contar entonces aquí está el tranquila y te lo he pasado por debajo o sea me había puesto las dos a la vez porque me parecía muy simpático muy característico de este barrio ya que se pareció el puente hay una camioneta ya está todo muy comunicado el puente está el tren está subterrado Sanseveriano si esta es la maqueta de Gatis y estas son las puertas de tierra el torreo las dos despistas estamos andando por aquí aquí están los glacis importantes es importante que ponga que ponga esta diapositiva esta imagen los glacis que van a desaparecer en el 35 o 36 1936 y nos vamos a situar aquí como espectadores este plano es que no hay muchos planos tampoco donde tengamos claro lo que es digamos Sanseveriano Valladolid y después Sanseveriano pero bueno para situarnos aquí tenemos las puertas de tierra y aquí estaría más o menos y esto serían las das navidades pero sobre todo vamos a quedarnos con este día de los glacis que es como terrazas digamos que van a proteger el frente de tierra aquí por supuesto están los pabellones que existen hoy sin los dos arcos que se van a levantar en 1949-50 que esto como lo conocen hoy la torre exactamente así de hecho la torre se abrió después esta torre pero bueno no nos desvíamos entonces vamos a seguir aquí vamos a mirar hacia Valladolid a Sanseveriano ¿vale? vamos a quedar el ayuntamiento de Cádiz construcción de una capilla con el sanatorio en el sanatorio madre de Dios del distrito de Sino en el mundo bueno de la misma madre de Dios sanatorio antitovercurso bueno sabemos que en esta capilla hay algunos planos que ahora veremos es del arquitecto Rafael Estéve no tiene que ver con Antonio Sánchez Estéve más reciente ¿no? es del principio de Sino y la dirección lo hace el arquitecto municipal Juan Caballero Torre y que antes le ha aceptado mi presentador mi abuelo materno que yo no llegué a conocer bueno pues esto no sé si se verá o no pero se ha podido hacer esta es la capillita y es un ampliado entre ecléctica y neogótica hay un poco una mezcla de todo ¿verdad? con estos con estos autos colombiales o mistilíneos un ración aquí y esta es la fachada y esta es la portada realmente este conjunto de tres puertas o tres arcos ¿eh? bueno aquí lo tenemos más grande y desde los más que os decía antes que ya donde estábamos mirando aquí la tenemos esta es la capilla madre de Dios con el sanatorio antituberculoso que nos va a rodear y aquí estaría la baña ¿vale? en el fondo es un cercano ya la tenemos situada ¿verdad? bueno ahora vamos a ver otra vez vamos a verlo desde desde los astilleros de Cholapieta y la es una foto que tiene que estar desde 1917 que es cuando están los astilleros hasta 1952 que están 36 perdón perdón 1948 ahora explicaremos por qué bueno esta es una una foto también porque está muy bien como se escribe aquí tenemos unas torres biogóticas unas ventanas biogóticas este resetón bueno esto ya no es tan gótico tan biogótico bueno un poco de plástico y esta foto la tengo con curiosidad esta foto la tengo yo que es muy grande bueno es retablo y parece que todo el interior si lo pudo hacer Juan Cabrera porque esta foto que la cedió una hija de Juan Cabrera una tía mía que es un retablo neoblótico bueno la catástrofe la catástrofe que ha dicho bueno los mayores no yo soy de la mayor nunca hemos dicho la explosión sino la catástrofe bueno pues esto es porque en 1947 tenemos la explosión de los polvorines polvorines en Sansegriano en el 18 de agosto del 40 se mueve todo Cádiz hay un montón de muertos y heridos y bueno y esta es la calle Oito Rosalatún este es el puente que no ocurrió nada y este es este es el templo que acabamos de ver y la casa con la que fue bueno que fue de pena bueno pero fijaros bien toda la destrucción del mundo lo acercamos a la imagen ¿verdad? y aquí vemos unas fotos magníficas recordar la puerta la puerta triple que la vemos aquí muy bien que se entuye y aquí la volvemos a ver ¿cómo quedó? ¿cómo? quedó secada aquí la puerta y esta es una estupenda maqueta que nos cuenta un poco cómo quedó aquello ¿cómo quedó aquello? antes de reconstruir bueno de volver a construir cómo se construyó eso lo tenemos en la actividad santa catalina que es una sala especialmente dedicada yo creo que interesantísimo pero es una sala que no tiene muchos años que está muy bien como una maqueta para que venga la plaza de todos este es el puente para situarnos el martillero el barrio lo que quiera el barrio lo que quiera el martillero y la calle el principal y lo que quedaría del templo en fin supongo que después de quitar todas las ecónicas también porque en el fondo ahora estamos viendo esto muy limpio ¿no? bueno vamos a quedarnos con esta imagen no sé con cuál quedaron sino con la foto con la el proyecto está del proyecto o con la foto buena que veis bueno como testimonio como documento de la etapa bueno ya vamos a quedarnos con esta y ahora vamos a irnos allá a la última esta es un poquito más densa catedral vieja parroquia de Santa Cruz ¿no? seguimos viendo torres de contaduría quiere decir que aquí casa de lo mismo probablemente la catedral que entonces sería la catedral gótica hasta mil mil quinientos noventa el seis o el decimino el veintiséis no está el ataque al final del siglo no está el ataque de Anglo Adaldez ¿no? entonces aquí es una catedral gótica de la cual hay la catedral de 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 la catedral tiene un arco gótico y otro arco gótico algo ¿verdad? bueno un poco lo que queda de aquello ¿no? volvemos al grabado de Vingaherde un poco por refrescar la catedral o mismo por aquí tendría que estar ya la plaza de la catedral existiría no tal como la conocemos ahora pero seguramente en su tratado hasta parecida ¿no? por lo menos en ese sitio bueno se me ha olvidado de gigante lo digo ahora de Vingaherde un dibujante de un pintor holandés que se afínca aquí en la provincia de Cádiz pero que le encarga Felipe II le encarga que haga una pintura una grava que esto en realidad de 62 ciudades españolas de 62 plazas importantes desde el punto de vista defensivo tengo la suerte de tener una de Cádiz pero hay otra de Sanlúcar me parece que de Puerto Real hay otra o de Puerto no lo puede bien y volvemos a 1596 con otro con otro plano parecido al anterior del ataque anglo-holandés ¿vale? lo vamos a pasar a una catedral bóntica de una torre de contaduría de principios del 16 y vamos a pasar a la que lo han conocido bueno la torre sí viene a ser prácticamente la misma exenta no de de contaduría de la casa de contaduría pero sí exenta de la catedral vieja de Santa Cruz la característica de estas bómedas que son tan tan bizantivas de nuestro bancil tan orientadas preciosas de azulejería y la construcción interior bueno después del ataque al gronatés desaparece la catedral Felipe II manda a construir la cerca que hemos dicho la muralla real ya esa muralla real la proyecta que ganieron Cristóbal de Roja y se aprovechan e inmediatamente fijaros bien 1602 es que están transcurriendo 4, 5, 6 años desde el ataque en nada se construye y se consagra se consagra la catedral vieja es decir que aquí hay una apuesta de verdad de Felipe II por hacer una muralla por reconstruir una catedral no es bótico sino que ya estamos en época bueno en 1600 estamos ya del paso del renacimiento al marrón que tenemos un marierismo de hecho el retablo es una joya también del marierismo un poco más tardío bueno se construye un conjunto de pilares bóvedas de tres naves también es una especie de la catedral fijaros bien esta catedral sería la que hoy conocemos óleo óleo 1674 se ha construido vamos a decir 1600 1602 y fijaros bien que aquí están las bóveditas bueno está alfanzado es un documento más conceptual que el gráfico perfecto que sobre esta bóveda por eso he puesto esto esta sería la torre de contadoría que la parece un poco la torre gálata de 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 pero bueno la idea es esto es estar el ayuntamiento plaza de de corraduría y este es el sitio que va a ocupar la catedral nueva en este momento la catedral nueva es esta aunque sea la catedral vieja o ajo pero este sitio le va a ocupar lo que hoy conocemos como catedral nueva junto a este derribo de 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 casas para aposentar la catedral y para crear posteriormente la plaza que se fue ampliando que se quería ampliando esta es santiago y esa es santiago que en este momento es heredita de santiago que va a ser algo más ya para estar como casi algo más posterior bueno el barrio medieval estamos en el barrio medieval aquí tenemos la jovenita que parece parece el barrio medieval pero como una interpretación actual como el caserío el barrio medieval sería la cerca medieval con las tres puertas de la rosa pótulo y puerta de los blancos o arco de los blancos que estarían aquí realmente es una reinterpretación con el caserío actual ¿verdad? el teatro romano aquí bueno aquí parece que había una cortada no sé si con esa interpretación actual es inventada que es inventada son unos cinco estupeitos de Javier Tabasco bueno vamos a ver ahora qué va a pasar aquí la catedral vieja de Santa Cruz el torreón que es posterior muy posterior y aquí estamos señalando ya en el plano la portada y la portada que es lo sencilla todo esto ya ha sido creo que tenemos memoria para visualizar todo esto desde la parte baja de la plaza de Frens Frens aquí tenemos la portada una sencilla portada que ahora es parecida a esta de aquí que está simplemente aquí le han sacado las piedras teorellas recercándola pues seguramente esto también está hecho de piedras ópticas ¿verdad? bien ahí lo tenemos una foto de la frontera y el dibujo vale aquí tenemos una pieza una pieza que está en el óleo que parece que es una portada sencilla también porque es que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahí acotando el tiempo y aquí el tras dos de alguna foto el tras dos perdón detrás del templete este pues tenemos la escalinata casa de montaña y lo que sería la portada actual bueno he puesto esta foto que comprendo que es difícil pero aquí quiero hacer un pan le he puesto está muy ubicativo pero al final le he puesto esta foto llevo a mi mano no sé cómo seguramente a través de los hermanos Juan y Lorenzo de la Sierra son mis queridos colaboradores míos en la obra del arte magnífico creo que a través de ellos he hablado con Juan y tampoco lo decía muy claro y ahora explica después ¿no? fijaros una cosa importante ¿veis esto que está aquí que parecen unos tiramuzones? ¿veis esto que está aquí que parece como un entorchado o unos unas figuras unas escrituras una ornacida un cuerpo alto bueno pues esto es la portada que hubo en San Carlos que vamos a dotar ahora dos veces bueno pues si nos vamos aquí este es un dibujo de final del siglo XVIII hacia 1789-90 época de Carlos III Carlos IV Carlos IV perdón Carlos IV y laña María Luisa y cogemos esto de aquí aquí vemos el torreón aquí vemos Cuntadumía en grande hacemos un zoom y aquí vemos aquí vemos algo que aquí es muy difícil muy difícil de ver pero la uníamos y aquí tenemos un trasdos un trasdos de lo que puede ser una portada que está en puerto atención a esta palabra que está en el alto vamos para que nos entiendan ¿no? bueno lo curioso es que estamos a final del siglo y sin embargo en la maqueta no hemos podido encontrar ese trasdos de la portada ni aquí tampoco también esto me ha causado muchas dudas me ha consultado unos y con otros y seguimos con dudas yo creo que la explicación más lógica es que el plano está bien final del siglo XVIII en el 1790 en cifras redondas y que seguramente lo mismo que en la maqueta ha habido añadidos ha habido añadidos premios como San Carlos o añadidos premios como en la catedral con las torres o la torre Maté sobre las puertas de tierra que es del 19 pues intuyó o intuyó que alguien que toqueteó la maqueta dijo dos signos que ha tenido tres signos ya casi entonces que ha podido decir bueno como no ha estado aportada aquí es decir es la explicación que yo encuentro pero hay que ir a ponerlo hay que ir a ponerlo porque también nosotros muchas veces las personas que nos quedan en la maqueta tenemos nuestras dudas bueno y donde está esa aportada donde está ahora vamos a ver cómo pudo ser como pudo ser aquí hay cuatro columnas esto es de una foto de una época al lado de otros romanos aquí hay otros momentos que están juntitas que están separadas hay otro basamiento aquí esta foto la hice hace dos semanas vaya pues vamos a decir que esto va de uno a otro ¿vale? pero sobre todo fijémonos en todo las piezas que están aquí posiblemente la mayoría no tengo que decirlo con absoluta con absoluta precisión pero seguramente la mayoría es aportada desmontada y las columnas salomónicas que parece que incluso están partidas parece que le falta como un módulo parece tampoco puede estar seguro pues en 1998 el equipo nuestro nos ha encargado en que estudiáramos que estudiáramos aquí simplemente que lo estudiáramos entonces aquí hay una serie de croquis de mi hermano Juan Manuel de 1998 se croquisaron todas las piezas todas las piezas sueltas aparte de las propias de las dimensiones de las propias columnas y aquí se hizo una especie de intento también a mano de organizar un orden arquitecto un intento va esta foto que ha dejado el panatogido fierro me habló de la madre me habló me dice aquí tengo una foto bueno aquí esto está lleno de escombros aquí está el rey alfonso XIII 1930 la catedral nueva al fondo esto sería la catedral vieja bueno la dependencia de catedral vieja y aquí está y aquí aquí un señor lo mismo y aquí está todo lleno de escombros que parece ser que pueden que estuvieran en principio desde hacía casi un siglo las piezas bueno y se nos plantea la posibilidad de hacer una aproximación insisto en esta palabra una aproximación a cómo serían y cómo se podrían recuperar bueno pues vamos a los modelos a los modelos claro te vas a los modelos y además en el espacio y en el tiempo es decir en Cádiz la provincia y en esa época eso es de paluditos digamos ¿no? Colón de las Salomónicas Mármoles Italiano 1693 Colón de las Salomónicas bueno está la Casa de la Cadena la de un archivo en la Casa del Almirante Diego Barrio 1685 licencia de obra o sea que estamos vamos a poner en los veinte últimos años del siglo XVII redondeando ¿verdad? pero empezamos a tener elementos que son más o menos repetitivos fruntones partidos curvos partidos y esto nos empieza a dar idea de cómo pudo ser esa portada incluso aunque nos vayamos al interior hay similitudes sobre todo por la época de 1671 el maravilloso retardo de los enoveses se sabe que los enoveses realmente fue tuvieron aquí una impronta importantísima grandes comerciales comerciales ¿no? bueno como muchos somos pero vamos a fiar de los enoveses o la Salomónica fantástica a una cena con los dos santos digamos bellísimos de cantidad de maravilloso estaliano el blanco el negro y el rosado que se va a repetir el fantástico retablo de Andrea Treoli de 1691 que es el retablo de San Flamino de la palabra veis que hay que vamos vamos ya acotando al evento ¿no? adquiriendo el evento ¿no? atención a Andrea Andreoli bueno y aquí tenemos algo que creo que es justo decir el primer dibujo que yo al menos he visto era un dibujo de Fray Vicente Díaz Dominico que estuvo aquí muchos años y que nos contó nos contó un poco como él veía esto el arquitecto era Andrea Andreoli y el escultor a Esteban a Estefano Frugón ¿eh? entonces nos dice hay un libro de no perdón de que no para siempre hace 20 y tantos 30 años de Fray Vicente que habla del retablo de San Flamino pero nos cuenta a la vez esa otra aproximación ¿eh? una de ellas es la portada y él hace este dibujo que es un dibujo un poco arquitectónico a lo mejor pero conceptualmente creo que es un buen dibujo nos cuenta lo que pasa pero sobre todo vamos a Fray Ferónimo de la Concepción ¿eh? nuestro historiador de la época en el Emporio del Orbe Cádiz Ilustrada publicado en Ástela etcétera etcétera fijaros bien lo que dice y vamos siguiendo el verbo de Fray Vicente bueno tiene falta de ortografía hoy entonces seguramente está muy bien escritado pero lo he puesto literalmente por favor escriba toda sobre cuatro columnas salomónicas repasado en medio punto vuela vuela o sea está en el aire está en el aire al aire sobre el convexo en una imagen del salvador de estructura perfecta debajo de la cual está otra de nuestro patrón Santiago a sus pies las aguas de la iglesia de Cudo se supone San Servato y San Germán bueno no sé cuál estaría pero bueno y entre las columnas San Pedro y San Pablo pico local de esta portada del año de 1680 lo que ya tenemos en la fecha ¿vale? esto es importante vale sigo con el dibujito y aquí nos vamos a lo que desde el punto de vista se aproxima más desde el punto de vista desde el punto de vista está Juan por ahí Juan de Adonso de la Sierra que congadoraron el tipo de la llena de todo el común la portada de Jesús Nazareno de las abultinas de Chitlaca ¿vale? bueno fijaros bien es decir de alguna forma supongo que también revescente de alguna forma pues tomo esto como modelo para hacer que la parte del cuerpo alto pues ya piensa tenemos ahí un modelo por supuesto de la época 1674 estamos en ese último cuarto de siglo y responde a la descripción que no es de esa portada pero responde también a esa descripción que puede ser casi un modelo casi un producto bueno entonces se nos encarga un proyecto de restitución aproximada para ver si era posible recuperarlo aún bueno si era posible desde el punto de vista conceptual y luego desde el punto de vista técnico se interesa y en material bueno pues este proyecto es de diciembre de 1998 es un proyecto de estudio en el que van a participar los historiadores del arte cuando y van a participar con Manuel en todo el tema de análisis y dibujo esto ya que tenemos y ahora lo veremos mejor parte de su historia objetivo restitución del cuerpo bajo ojo cuerpo bajo el alto ya nos parecía un atrevimiento porque no había que casi inventarse el cuerpo bajo serían las dimensiones de las primas abogónicas y otros posibles elementos originarios contendríamos con eso las dimensiones del hueco de puerta esto es como un púcle ¿verdad? lo que todos lo he intentado otras portadas o similar de referencia que las hemos visto del lugar y del momento el fragmento de bosquejo del final del siglo XVII lo de las columnitas abogónicas si queréis ¿no? y los órdenes arquitectónicos claro de manera arquitectónica también nos organizan unas dimensiones y unas proporciones materialización aquello que sea original fundamentalmente las columnas y si hubiera otra pieza pues restituir sobre todo si está con suelo el resto que pudiéramos restituir sería de forma muy simplificada aunque este artista no es muy bien dibujado estos capítulos jódicos pero perdón colindios pero pues ya sería por aquellos criterios diferenciador ya entramos en un proceso de restauración ya me voy al otro campo digamos no se había de malo se había de la calista o se había de un hormigón un alto pulido es decir para que siempre pudiera un criterio diferenciador de los falciáramos la solución bueno pero eso es un poco anecdótico pero lo he querido explicar ¿no? bueno ¿y qué hacemos con el sample de Sautama? el problema es que está en otro sitio que lo habremos pero sí está en otro sitio lo cual podríamos hacer una réplica ¿vale? siempre hay un material diferencial bueno pues aquí tenemos la portada y en este estuve el dibujo de Juan Manuel de mi hermano pues se ve más o menos como podría quedar bajo de la puerta si fuera alto bueno como decía para el hierro no estaría en el aire ¿verdad? esto sería algo más que podríamos evitar aquí tenemos un dibujo de proyecto una composición con la San Pedro de San Pablo una portada ajustada aquí es un estremitiento es copiando lo de Jesús Nazareno ¿cómo quedaría? este es un dibujo de Juan Manuel también esto sería el Salvador el Santiago los patronos y los los dos apóstoles en San Pedro y San Pablo y este sería a dónde como mucho se podía llegar a la hora de ejecutar ese proyecto con mucho interrogante todavía bueno una aproximación y aquí nos vamos a esos capítulos que hemos ido viendo que bueno aquí son cómicos de un ala de los cuerpos que hemos visto es de la aquí hay este es un corintio parecía como un puerto este parecía como un corintio bueno simplemente contar lo de antes que de todo esto que hemos visto hay un poco de todo que domina el corintio y esto sería los órdenes arquitectónicos del tratado del siglo XVI de piñón de acopultura en fin sería otro elemento nos estamos aproximando a ver hasta dónde podemos llegar bueno esto es prensa prensa del 2000 de lleno del 2000 las columnas del técnico y aquí salen todos nuestros dibujitos bueno los dibujos de mi equipo son de mi hermano después el año 2002 el obispado existe en la antigua portada bueno y luego otro Santa Cruz antigua portada y aquí hay un dibujo que quiero ponerlo ya en el 2008 fijaros bien ha transcurrido nueve años desde el proyecto ¿no? diez años bueno pues aquí es esto es una idea del comentario Fierro y Lidia Pardo de 1999 pero la infografía según tengo constancia es de Sidoros o Santana bueno yo creo que es una cosa muy bonita muy interesante de ver cómo tuvo ser secas por lo menos vamos a disfrutar de cómo tuvo ser bueno y qué tiene que ver la nueva con toda esta historia que os estoy contando os preguntaréis ahora lo vais a ver el proyecto de Cayón que es el tercer arquitecto el segundo proyecto realmente el tercer arquitecto que interviene ya la segunda mitad del 18 del 18 la maqueta que se hace en el 799 y se utiliza el proyecto de Cayón pero realmente igual que da es decir para mí el gran francesismo siglo XIX y se nos queda chata la cátedra pero el punto central sí parece sí parece que con esos movimientos un poco no sé del arquitecto italiano de Bono Mini pues parece parece que que sí que más o menos pudo ser esto y eso es lo que tenemos esto es lo que más o menos tenemos salvo este cuerpo de aquí ¿no? bueno decir que la catedral está en una foto de Raúl de 1858 donde todavía falta por terminar la torre de Poniente que aunque se consagró en 1838 se ha finalizado se va en 1860 pero eso es una bueno pues catedral nueva que ya no es nueva sino que va a ser la catedral vieja la verdad que conocemos porque va a haber una catedral nueva que se está construyendo finales del siglo XVIII principio del siglo XIX vamos a coger los elementos que nos interesan de la portada de la catedral vieja que ya no queremos que sea catedral aunque todavía lo seguimos de esta catedral como catedral cada vez tiene dos catedral pero que salomán que les son detrás de aquí en el sitio bueno pues vamos a empezar a ver que ocurre pues también tenemos el sábado y el sábado se ha desmantelado la portada y lo hemos trasladado ¿vale? aquí tenemos unas antorchas aquí tenemos el salvador vamos a ir viendo esto poco a poco el sábado y el sábado no están fuera están dentro en una abrazida a la izquierda y a la derecha en la zona lateral izquierda y derecha se ve un centro ahí están el sábado y el sábado de esto si se podía hacer una red ya no vamos a quitarlo de aquí ¿vale? están señalados el sábado y el sábado como lo hemos dicho antes estarían aquí y ahora pasarían a estar aquí el salvador que estaría aquí con las antorchas y bueno no he querido poner de atrás ningún dibujo mirada he salviado que todos tenemos preparados que está en la cúpula atrás ¿vale? pues simplemente con todo esto pensar que volvemos ahora a cómo pudo ser esa portada y a la posibilidad yo creo que no lo veremos yo es lo que deseo la posibilidad de una reposición siempre con todo respecto nos está pidiendo que investigar más haciendo elementos como los capiteles de forma más simplificada es decir esto es otra historia pero yo me quiero quedar con la historia que os he contado ¿verdad? bueno pues vamos a recordar finalmente cómo ahí tenemos una portada ¿verdad? cómo tenemos la otra las dos de la gunaya la gunaya del 18 un gancho bajo un puerto precioso ¿no? una muy elegante otra más militar bella portada ¿no? la portadita esta me encanta esta historia que además ha descubierto la he descubierto hace poco tiempo ¿eh? la capilla del sanatorio la capilla del padre de Dios la portada de Santa Cruz fijaros bien devolición por expansión de la ciudad estrella de munición yo no sé esa otra ¿por qué? porque no tendría ya ninguna sentido dos dos dice que no lo voy a contar bien la catástrofe y esta de mantenimiento para llevar a otro sitio porque esto ya no es intensa como catástrofe es una síntesis que me atrevo a hacer pues me quedo con esta imagen y simplemente una frase que me permitía hasta mañana pensar porque no conocemos nada de esto no lo hemos podido educar deseo guardar en mi memoria mi cádiz que no conozco muchas gracias aplausos